Aburrido del tiempo Angustiado y ocioso Aburrido del guaso Que no suelta el pozo Aburrido del aire La respiración El cuerpo se cansa La nueva infección Aburrido de piñera Y de asusto y nervioso Que presidente Más indecoroso Aburrido en la tele De la Mónica Rincón De que los medios Piensan que pobre weón Aburrido del cielo En la nube que pasa Aburrido del ritmo De vida en la casa Aburrido en la calle En la micro vacía Del traficante Y de la policía Aburrido de ver Tantos muertos y vivos De tener pena Y no tener motivos Aburrido del texto De esta canción De ponerme el antín Y después el polerón Aburrido sin ganas De a mí ni nosotros 120 días Sin saber de los otros Aburrido del río De que corten el pato Le pasen la maquinidad Nunca nato Aburrido del libro Del nephew Y su serie Aburrido Que haya gente Durmiendo la interfería Aburrido del clima Ojalá que no llueva Por toda esa gente Que viven en cueva Aburrido del viro Y la concha De humare Del espíritu santo Del hijo del padre Bonita y con esto Es igual al mafioso La guacha bonita Y los giles Fumoso Aburrido de todo Existe o no existe Aburrido del norte Del sur Y está lista Anda por pasillo Cruza el comedor Atravisa la cocina Y anda con el show Pero Yo no me voy a levantar Seré sincero Tampoco me voy a tostar Porque no quiero Ir y por nada He de salir Porque me muero En mi bolsillo Como decía No hay dinero Agradecido del pebro Y de las empanadas Porque hay mucha gente Que no come nada Aburrido del agua Y salud Y gaseosa Alpaca y boroto Que cosa preciosa Aburrido del miedo De salir a comprar O de que el paco Me vaya a apresar Aburrido del cuero De viñera a la pared Del plato vacío Del hambre y la ceja De vender que mañana Tomar desayuno Sabiendo que muchos Viveren ayunos Aburrido de Facebook De Inter y las redes Lo que quisiste Y lo que no puede Aburrido de Pablo No soy Neruda Pinocho no tiene beneficio De duda Antipoeta Antipago como Parra Cantando el sol Como lo hace a la cigarra Pero Yo no me voy a levantar Seré sincero Tampoco me voy a tostar Porque no quiero Y ni por nada He de salir Porque me muero En mi bolsillo Como bestia No hay dinero Y del fútbol A la tele Y el gol de Maradona De donde yo vengo No es lo mismo Una guatona Aburrido del grito Que pega en el cielo La ley en los ojos Tiene al suelo Aburrido del yumbo De la cara que tengo De los tres monqueteros Y los ladrones conternos Aburrido del linti Del cli De otros costos De todo lo que huele A discurso y que el dos Aburrido del canto Del pueblo unido Yo hubiera vencido Si por ti hubiera sido Aburrido del colmo Del amor enjaulado Que por tu salud Te tengan amarrado Aburrido y gritando Que te dejen salir Porque no lo soportas Esto no es vivir Aburrido completo Lo digo sin amaño Aburrido del año Me cagaron el cumpleaños Ando por el pesillo Cruza el comedor Atraviesa la cocina Y anda con el chop Shushu Kumari